Y llegamos a París Estoy dudoso porque no sé si quiero grabar en vertical o en horizontal Quiero un vídeo para YouTube o quiero un vídeo para Stories Está rojo, eh Crazy, crazy Pues mira Colato, ya estamos viendo el primer recorrido de sus tamaños La plaza de la Concordia Podemos criticar que la puerta está muy mal No esté centrada con la pirámide No París, punto negativo Para luego enseñárselo a mi mamá y decirle, mira todo eso es un museo Y no voy a poder verlo, porque si no Chulete ¿La de abajo? No, esta es que tiene agua Y no hay alguna cosa Con el tour Bueno, es que es la carota ¿La de abajo? ¡Oh! ¡Javis! ¡Javis!